Ha llegado el día de la boda de Levent y Zeynep. Levent le dijo a Zeynep que, viva sus últimos momentos felices. Mientras todos esperaban la boda, Jalil Ibrahim llegó armado. Jalil Ibrahim irrumpió en la boda con armas en el coche. Jalil Ibrahim estaba literalmente haciendo una demostración de fuerza. Zeynep se alegró mucho cuando vio a Jalil Ibrahim. Jalil Ibrahim dijo, tú me quitaste lo que más amaba, así que yo te lo quitaré. Aunque Zeynep dijo, no lo hagas, para. Zeynep estaba contenta con esta situación. Jalil Ibrahim iba a llevar a Zeynep a la montaña. ¿Se vengará Jalil Ibrahim? No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.